Yo sabía que Dalí había dibujado la baraja, pero pensaba que era un mito, que estaba por ahí, algo que había leído en algún libro, lo que no sabía es que estaba editada y claro, eso llamó poderosamente mi atención y la verdad es que he quedado sorprendidísimo, sorprendidísimo con la belleza de la reproducción de los cuadros, son cuadros plasmados en una carta que hizo Salvador Dalí. Él la ha transformado en la simbología clásica del tarot, la ha reinterpretado, la ha hecho suya, porque yo creo que el arte en general tiene algo de esotérico, los artistas somos capaces de predecir el futuro. La mayoría de los cuadros hay mariposas, que era el símbolo de la psique, de la mente y a mí me gusta pensar que jugar con estas cartas es hacer un viaje mental y lo que a mí me gusta es que hay algo que yo tengo que nadie más posee, porque adquirí una copia, una copia gracias al festival cayó en mi mano una copia de este libro y ojeándolo he descubierto, lo voy a decir solo a vosotros, dentro había un sobre un manuscrito de Salvador Dalí en el cual casi lo quería abrir y no se dejaba abrir y había una notita que dice que sólo se podría abrir hoy en este festival y que había un cuento mágico, una especie de predicción que él había hecho en el tiempo, viajando en el tiempo. Bueno, estoy deseoso de ver qué es lo que ha pasado, volveremos en un ratito aquí en el festival. Cuando vosotros lo veáis ya habrá pasado, o sea que haber venido.